Más que con frío, muy molesta, porque hemos hecho más de un reclamo en mayo, junio, en julio hicimos, ayer llamé para hacer un reclamo porque tenemos baja presión en esta calle que es la Obey al 500. Hay más de un vecino, inclusive el día 23 a la noche, una de las vecinas dice que tuvo que apagar los calefactores para poder cocinar unas pizzas, si no, no tenían cena. Y en Camusio un señor, Maxi, que me atendió, me dijo que no habían reclamos. Cuando yo he llamado más de una vez y ellos reconocen que hay baja presión y lo que más me molestó es que me lo comparó con un supermercado que si no le proveen de mercadería no hay nada para hacer. Y yo creo que esto no es un supermercado, es un tema con el gas y es peligroso y es inquietante para varios vecinos porque es la cuadra desde Drury, me dijo él, Rivadavia, Obey y Labraun. O sea que dentro de toda la charla que tuvimos reconoció que hay baja presión. Es más, me dijo que el municipio no terminaba unas obras que tenía que hacer y que la gente que vino a trabajar a San Martín de los Andes se tuvo que ir a Villa Langostura y Bariloche por culpa del municipio que no hizo un trabajo de tuberías, que ellos le llaman ramal, para la chacra. Que hay casas que, bueno, están necesitando también el gas, pero como el municipio no hizo ese trabajo de cloaca, la gente se tuvo que ir y que ayer había gente de Nación por el tema del gasoducto. Y que, bueno, que hay que esperar a que pase el frío. Y a mí la verdad que me remolesta porque yo no puedo permitir que mis nietos estén pasando frío o que se les apague y esto es un peligro. Este es un reclamo de varios vecinos que se hizo y Camusi hace oídos sordos. Acá en San Martín. Una vecina de acá, que está en Rivadavia y Obey, que yo la llamé ayer para ver si ellos tenían inconveniente, que es más, llamaron a un matriculado y no es problema del regulador, tuvo que apagar la calefacción para poder encender el horno y darle de comer a sus hijos, que tenía que cocinar unas pizzas. O sea que no soy la única, son muchos los vecinos que tienen baja presión. Por eso es mi reclamo. Yo espero que se pongan las pilas, que es como yo les dije, todo lo que va bajo tierra nosotros no lo vemos. Entonces no sabemos si realmente están trabajando, si no lo están haciendo. Anoche me llamó la atención porque 22.30 estaban afuera del colegio FASTA en ese gabinete inmenso que hay sobre la ruta, que da a la ruta trabajando. Justo anoche. Me llamó la atención eso porque nunca los veo. Pero qué hacían a esa hora en ese sector, no sé.